Llegamos al fin de año y en esta ocasión yo te voy a compartir mi top 10 de las mejores películas que se estrenaron durante este 2023. Yo lo dividí en distintas categorías y en la primera me enfoco únicamente en cine mexicano. Y de estas, pues bueno, la mayor sorpresa fue Señora Influencer, la cual fue escrita y dirigida por Carlos Santos, el cual ya había tenido una película llamada Chilangolandia. Y en esta nueva historia, pues nos trae una trama en la cual vemos una doña que está un poquito trastornada y debe de lidiar con la fama que es inesperada y le traen las redes sociales, ¿no? Y esto en medio de un Psycho Thriller en el cual, honestamente, el manejo la vuelve una de las mejores películas del año. Curiosamente, la misma película critica cómo la promoción que se le hizo no era, era como de comedia sosa tradicional, pero en ella tenemos una actuación fenomenal de Mónica Huarte, la cual, bueno, su interpretación queda para la historia. Nuestra segunda película del cine mexicano en esta categoría es Heroico, que llegó muy fuerte al Festival Internacional de Cine en Guadalajara y ahora, afortunadamente, le tocó a más audiencias verla, ¿no? Y aquí vemos el lado oscuro sobre las fuerzas militares mexicanas, mientras vemos la historia de un cadete que trata de encontrar su lugar, un mejor futuro, y trata de ayudar a su familia. Y es entonces cuando se encuentra con los abusos institucionales que buscan deshumanizarlo y convertirlo en el arma perfecta. Una que no tiene empatía, no tiene sentimientos, no tiene compasión al momento de que deba de jalar el gatillo cuando así se lo piden. Hablemos de cosas tal vez un poco más comerciales, y muchos dicen, ¿acaso será bueno el cine comercial mexicano? Y claro que sí, porque te fuimos a Sobreviviendo a Mis 15 y trae problemas de clases sociales, historias de maduración, la lucha de las tradiciones en contra de la identidad personal, mientras conocemos la historia de una jovencita que debe de quedar bien con sus amigas y al mismo tiempo debe de descubrir quién es ella. Todo esto aderezado con escenas bien divertidas, como cuando vemos la presentación de la quinceañera y dicen, a la quinceañera, la cual emerge de ese ovni subacuático digno de una ceremonia de Juegos Olímpicos del postfuturo. Híjole mano, no tienen por qué resistirse a cosas tan divertidas como esta película. Ahora bien, vamos a pasar a otra categoría, que es sobre lo mejor del año, desde luego, pero vamos a pasar a las reinvenciones. Y si eres de los que creen que la fatiga de los superhéroes, los multiversos y las secuelas es real, pues ¿sabes qué? Llega Spider-Man Across the Spider-Verse y te va a callar la boca. Esta película cae en esas tres categorías, mientras que se expande dentro de un nuevo universo animado, con más colores y una actuación que es más interesante que cualquier aventura psicotrópica. Y a través del Spider-Verse trae a viejos conocidos, mientras las amenazas de una realidad más grande de lo que Miles creía, pues llegan a confrontarlo para que decida cuál es su verdadero lugar y qué es lo más importante que tiene en su vida. A24 no solo hace películas perturbadoras, sino que también llegó con Marcel de Shell with Shoes On, la cual nos trae una historia bien bonita, bien emotiva, sobre una conchita y su abuela que estelarizan un documental mientras ellos viven en una casa en renta, en un Airbnb. Y así también tienen que tener una búsqueda sobre sus familiares que están perdidos. La cinta por un momento fue una fuerte conteniente por el Oscar a la categoría de animación. Y mientras la ves, puedes entenderlo porque, bueno, tienes personajes geniales y son animados. Y al final, honestamente, te lo juro, yo no estoy llorando. Tú estás llorando mientras estás viendo el bonito final de esta bonita cinta animada. En la categoría de precuelas que no deberían de funcionar, pues tenemos a Paul King que nos trae su cuarta película con Wonka, la cual es el origen del estrafalario creador de chocolates que en esta cinta nos invita a soñar en un musical fantástico, consecuencias de atracos y, sobre todo, con un gran encanto y corazón que al final te van a traer una gran revelación y una gran sonrisa. Bueno, algo que debería provocar una especie de coma diabético como es esta película, pues en realidad nos trae una historia que se siente honesta y divertida, permitiéndonos fantasear mientras que descubrimos que nuestra realidad no solo es tallar y tallar. El Hollywood más tradicional aparece en este top y muestra todavía cosas que nos pueden sorprender a través de los grandes blockbusters. Y uno de ellos es Oppenheimer, el cual nos recuerda cómo Nolan, cuando se lo propone, trae la espectacularidad a las pantallas más grandes que existen. Incluso se tiene que mostrar una película en donde todos son diálogos y conflictos internos y no hay ni una sola escena de acción. Pero claro, hay una explosión, pero el mayor impacto para el espectador no está en esta escena, créanmelo. Por otro lado, bueno, nos podemos ir a otro lado del mundo con un director británico y tenemos a Guy Ritchie, el cual hizo una tremenda producción que merecía más difusión en salas de cine con The Covenant, en donde narra cómo un traductor y un sargento luchan por sobrevivir tras una fallida misión en Afganistán. La confrontación con una realidad militar con las personas que se ven afectadas directamente por la ocupación de Estados Unidos en medio de un terreno dominado por grupos armados. Bueno, la lección más importante en esta realidad viene en el que debemos de entender que no todo se traduce fácilmente y se necesita una interpretación y comprensión de la realidad. Y Guy Ritchie sigue con las cintas de balazos, pero de una manera en que muestra lo mucho que él ha logrado madurar como autor. Vamos a finalizar, ya tuvimos otras dos categorías, las reinvenciones, el cine mexicano y ahora vamos a hablar de las cintas internacionales y la primera es Close, la cual es una hermosa historia de amistad entre dos preadolescentes en donde la maduración da un golpe duro y cambia la realidad de una manera irreversible para ellos. Esta es la segunda película de Lucas Dunt y pues no solo tenemos bellas imágenes y personajes entrañables en medio de campos de flores bien bonitos allá en Europa, sino que tenemos una de las historias más emocionales que se han visto en la gran pantalla, la cual al finalizar te puede dejar sin aliento debido a su gran impacto. Los franceses llegaron para mostrar que ellos también pueden revitalizar las franquicias con Les Trois Mosqueteros d'Artagnan, seguramente lo pronuncia terriblemente, bueno, Los Tres Mosqueteros d'Artagnan. Y en esta primera entrega seguimos a los pasos del joven aspirante a mosquetero mientras pelea y después se asocia con el trío más famoso desde Los Panchos. Todos ellos están ahí en conjunto y se enteran que hay una gran conspiración y deberán evitar la muerte y la guerra que puede llegar a destrozar el futuro de Francia. Tenemos acción, tenemos emoción, tenemos suspenso y la espera ansiosa por la secuela que ya debe de llegar en cualquier momento. Y con eso terminamos este listado que forma parte de la edición 15 del famoso dossier Cinefield Cinefiles, pero ahora está en video. Ojo porque esto no es todo, ya que vas a encontrar más videos en este canal con más listados, más variados, con gente que es más talentosa y entre todos buscamos traerte una visión más completa de lo que este año hubo en el mundo del cine.